Alparslan, Buyuk Selkuklu, Alparslan, Gran Seliusidas, es una serie dramática de acción histórica turca escrita por Serdar Osonalan, dirigida por Sedat Inzi y producida por Emre Konup. Como precuela de Uyanis, Buyuk Selkuklu describe los acontecimientos políticos y las guerras durante el gobierno de Alparslan como príncipe del imperio seliusida. En la serie, el actor turco Bari Sarduk interpreta el papel principal de Alparslan. La serie se rodó en los estudios de cine de la TRT Internacional en varios lugares, como Sekarye, Estambul y Kokeli. El músico turco Goke Yankirdar compuso el tema de apertura, mientras que músicos kazajos compusieron otras músicas con instrumentos del mundo turco. Alparslan, Buyuk Selkuklu se estrenó en TRT 1 el 8 de noviembre de 2021. Del género, histórico, acción, drama. Estrenada en noviembre de 2021 y aún transmitiendo. Sinopsis. La historia tiene lugar en 1048. Durante esa época, Anatolia, las actuales tierras turcas, estaba bajo el dominio bizantino. Alparslan, Los Grandes Seliusidas, Guardianes de la Justicia. Alparslan es un guerrero de éxito, valiente, intrépido y decidido. Toma el nombre de Alparslan, literalmente león heroico en turco, gracias a su destreza militar y sus habilidades de combate. Alparslan se ha criado como huérfano desde que su madre fue asesinada por soldados bizantinos hace 15 años. Desde entonces, su objetivo es vengarse de su madre y derrotar al imperio bizantino. Alparslan es uno de los príncipes de los grandes Seljuks, Seljuq Melik. Su padre Kagri Bey es el jefe del campamento nómada de Mer, mientras que su tío Tugrul Bey es el sultán de los grandes heliúsidas. Su hermano Salimen, Corel Cezayirli, también es un guerrero de éxito como él. El campamento nómada de Mer está situado cerca de la frontera bizantina y es acosado por los soldados bizantinos. Las mujeres del campamento nómada se encargan de cocinar y tejer alfombras, mientras que los hombres se encargan de proteger a los turcos. Cuando los turcos son atacados por los soldados bizantinos, el sultán de los grandes heliúsidas ordena una expedición a Anatolia. En su camino para investigar a los asesinos, Alparslan salva la vida de una chica turcomana llamada Akkaatun. Akkaatun es una hermosa chica que ha escapado de la persecución bizantina. Por pura casualidad, Alparslan le salva la vida de los soldados bizantinos y la lleva al campamento nómada de Mer. Queda impresionado por su belleza e inocencia a primera vista. Por otro lado, las mujeres del campamento de Mer, especialmente Karekeatun, sospechan de Akkaatun. Karekeatun cree que Akkaatun tiene muchos secretos y que es una traidora. Reparto Barry Sarduk como Alparslan. Es un hombre de 20 años que es un muy buen guerrero y un maestro del tiro con arco. Su padre es Cagri Bey y su tío Stugrul Bey. Es valiente, fuerte, decidido e intrépido. Cuando se encuentra con Akkaatun, se enamora de ella a primera vista. Queda impresionado por su belleza e inocencia. Fariye Eksen como Akkaatun. Es una hermosa chica turcomana. Aunque es hija de Nizamul Mulk, ha sido criada por el comandante bizantino Kecaumenos. Le contaron que sus padres fueron asesinados por los grandes heliúcidas y, por ello, la animaron a vengarse de sus padres. Sin embargo, se entera de la verdad sobre sus padres y empieza a trabajar para los heliúcidas para destruir el imperio bizantino. Yurdaer Okur como Tugrul Bosar. Erdín Gulener como Cagri Bey. Es el padre de Alparslan, Salimen, Behín Seber y Heber. Es el hermano mayor de Tugrul Bey, que es el sultán de los grandes heliúcidas. Es un hombre poderoso que se encarga de proteger las fronteras de los grandes heliúcidas. Su esposa Beníce Atún fue asesinada por los bizantinos hace años. Ahora, está casado con Selkan Atún. Baris Baxi como Tugrul Bey. Es el sultán de los grandes heliúcidas. Es uno de los dos gobernantes fundadores de los grandes heliúcidas y consigue ampliar el territorio del estado. Ha estado casado con Altún Kanatún, pero no tiene hijos. Por ello, tiene que elegir a uno de sus sobrinos como heredero. Quiere que Alparslan sea el próximo sultán de los grandes heliúcidas. Corel Cesar Girly como Melik Salimen. Es el hermano mayor de Alparslan. Está casado con Kare Keatún y se esfuerza por complacer la codicia y la pasión de su esposa. A veces siente celos de la valentía de su hermano. Espera convertirse en el heredero de Tugrul Bey. Rabia Soitr como Kare Keatún. Es una hermosa joven que proviene de la dinastía Gaznavid. Está casada con Salimen. Su hermano es Tugrul Bozar que es el sultán del imperio Gaznavid. Para establecer la paz entre los grandes heliúcidas y la dinastía gaznávida, ella acepta casarse con el hijo de los grandes heliúcidas. Ella es muy apasionada y celosa. Topraxergen como Kecaumenos. Es un comandante bizantino y el padre de Yanis. Hace años, mató a la madre de Alparslan y ahora se convierte en uno de los enemigos de Alparslan. Yurdaero Kur como Tugrul Bozar. Es el sultán del imperio Gaznavid. Está casado con Geberatún que es la hija de Cagri Bey con el fin de establecer una paz entre los grandes, celiúcidas y el imperio Gaznavid. Él tiene estrechas relaciones con el imperio bizantino con el fin de dominar sobre Anatolia. Esila Umut como Geberatún. Es la hija de Cagri Bey y está casada con Tugrul Bozar. Sinentuscu como Constantín X. Tauks. Es un comandante bizantino. Zeynep Ozer como Behin Seber. Es la hija de Cagri Bey. Es Equisildogan como Altún Canatún. Es la esposa de Tugrul Bey. Betul Cobanoglu como Celcanatún. Es la esposa de Cagri Bey. Otros miembros del reparto. Mehmet Osgur como Nizamolmunk. Gizem Kareke como Evdokya. Zarp Levendoglu como Romen Diyohen. Puigar Ocelit como Ibrahim Jinal. Metean Sejine como Yanis. Aizgul Unsal como Equine y Atún. Zerit Cagri como Herbesgan. Chequen Sejín como Emir Kunduri. Olkay Kabuslu como Asgistani. Kuti Zungar como Atzaisaut. Emre Bulat como Absinaut. Burek Zafak como Abaraut. Ounur Aizelit como Artukaut. Burek Ali Oskan como Cezade Mesut. Ounur Aizelit. Burek Ali Oskan. 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 Burek Ali O